Hola, bien, llegó el momento de implementar la relación 1-1 con una aplicación de Java, con el Spring Boot, y vamos a crear aquí un proyecto. Bueno, primero me voy a cargar las bases de datos que hicimos a mano, y las vamos a hacer directamente las dos desde la aplicación. Sería DropDatabase, uno a uno, one to one, pego esto, y esta dará la 0.2. Y ya está. Bueno, venimos aquí y vamos a crear un proyecto con esto, con el inicializador de Spring Boot, y aquí seleccionamos AVERTUTORIAL, y el nombre será 1.1. One to one, en YAR, y la versión 8. Lo voy a poner porque de momento no he actualizado el OpenJDK. Aquí tres dependencias, la de web, con más la de JPA. Vamos a poner el driver. Yo tengo MariaDB, y lo tengo ADX. Si tienes SQL, pues seleccionarías el el driver SQL, y para Postgre, pues lo mismo. Seleccionas el driver de tu base de datos. Bueno, voy aquí, lleno de control, y tengo una carpeta, se llama TUTORIAL CARDINALIDAD, y la voy a guardar aquí. Y aquí hemos traído en carpeta, y voy a extraerlo. Lo voy a extraer aquí, elimino, y esto voy a abrirlo con el editor de código, con este aquí, con el Intelic. Lo que hago, pues, lo arrastro. En nuestra carpeta, y aquí lo tengo. Perfecto. Lo primero, el Application Properties. Aquí en SRC, recursos, sería en el main, en resources. Aquí Application Properties. Y bueno, esto lo tengo de otro proyecto. Aquí es lo mismo. Ponemos el Data Source, JBC dos puntos, y el driver, que tiene, bueno, la base de datos. En mi caso es MariaDB. Aquí sería MySQL o Postgre, el puerto, bueno, localhost 2.3306, y aquí el nombre, la base de datos. Lo voy a llamar one 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 y le ponemos que si no existe la base de datos, que la cree. Nombre, usuario, contraseña, que nos muestre por consola las sentencias de SQL, que actualice, yo voy a ver que modifique el proyecto y ejecute de nuevo, modificará las tablas. Y esto, pues el dialecto. Este lo cierro. Y bueno, vamos a crear en un principio, pues, dos clases. Y bueno, el paquete sería Entity y aquí dentro, pues las dos clases. Vamos a poner el ejemplo el gimnasio, el socio y el carnet. Y vamos a tenerlo como antes. La tabla socio tendrá el id y el nombre y la tabla carnet tendrá el id, el dni y el id del socio al que pertenece. Entonces, java class, socio, aquí, botón derecho, también, y un java class, carnet. Vamos ampliando y bueno, digamos que es una entidad. Entity, ponemos el id, private int, id, punto y coma, anotación id, y generated value, esto para que sea autoincrement, strategy, identity. esto se lo voy a copiar ya directamente a carnet, carnet también es una entidad, anotación entity, yo si quisiera, por ejemplo, cambiarme el nombre, por defecto, un nombre en la base de datos va a ser carnet con minúsculas, si quisiera, por ejemplo, con otro nombre, sería table, equiname, y el nombre que sea, nombre nuevo, pero bueno, así tal como lo tengo, me vale. En teoría, el nombre de una tabla debía ser en plural, carnet, porque no tengo uno, tengo uno o muchos, y lo mismo, pues para socios. Por defecto, el nombre de la tabla será socio, pero desde un punto de vista convencional, bueno, por convención, el nombre de una tabla debía ser en plural, pero bueno, aquí nos entendemos perfectamente. Aquí, ¿qué más tenemos? Tenemos private string, dnl, y sería notnull, y sería notnull, y sería notnull, y sería column, por ejemplo, unit, un truco, eso es para que sea único, no puede haber dos dni iguales. Y bueno, ahora comenzamos ya con el tema de, que es lo interesante aquí en este vídeo, de la relación uno a uno. Empezamos en socio, bueno, mejor empezamos en carnet, porque carnet sería el dueno de la relación, es el que posee la clave primaria. Sería private, un tipo de dato, tipo socio, tiene un socio, le llamamos socio. Aquí pongo one to one, voy a poner en principio cascade type all. Con este hay que tener mucho cuidado, porque esto lo borra y lo elimina todo, pero bueno, aquí el tener una relación uno a uno, como solo tiene un registro, solo afectará al registro de socio con el que esté relacionada. Entonces aquí, en este caso, lo utilizo, pero por lo general el one to many, un many to many, hay que evitar esto, puede dar problemas, puedes acabar borrando cosas que no querrías borrar. Bueno, aquí va a tener una columna nueva, entonces va a ser join column, le ponemos el nombre, ya hemos dicho que sería, por ejemplo, socio, guión bajo, id. y la columna referenciada sería el id del socio, es decir, esta de aquí. Y aquí, entre comillas, el nombre, id. Por esta parte lo tenemos y ahora nos queda un boner aquí. Sería private, un carnet, aquí one to one, y mappetby, esto quiere decir que este carnet está relacionado con este socio. Si es mappetby, entonces, el nombre de la que tenemos aquí, que sería socio. Y la clase de la relación uno a uno que tiene mappetby, quiere decir que no es la dueña de la relación. La dueña de la relación uno a uno es la que no tiene mappetby. Y ahora aquí, generate, getter y setter, selecciono todos los campos, y en carnet, botón derecho, generate, getter y setter, y lo mismo. Y ahora ejecutamos. Aquí, botón derecho, y le iba a dar a nuevo, ya por la costumbre, y no es aquí. Run one to one application. Ahí veo que me está mostrando los comandos, que está creando la base de datos, y a ver qué ha pasado. Vengo aquí y voy a buscar la base de datos uno a uno, a ver si la creo. Y aquí la tenemos, carnet y socio del diseñador, y aquí está. Exactamente no lo teníamos. Cabe primaria, DNI, único, y esto está apuntando aquí. Bueno, pues vamos a crear un par de registros, vamos a hacerlo, podemos hacerlo desde código, y así vemos cómo funciona esto. Aquí ya vamos a crear un par de repositorios, es decir, aquí, new package, repositorio, y aquí vamos a meter dos clases, bueno, dos clases no, dos interfaces. Socio repositorio, le indico que es una interface, y hereda de JPA. Bueno, lo de hereda tiene que ver con herencia. Una clase que extiende a otra, podemos decir que es hija de ella, es decir, socio repositorio, es hija de JPA repositorio, hereda de hecha. Bueno, ese es el tema de herencia, en proyección orientada a objetos, entonces aquí, JPA va a ser clase socio, y el integer. Integer, pues yo les dije muchas veces, tiene que corresponderse con este tipo de dato. Aquí es un int, pues en este caso tiene que ser la clase, la clase es integer, con mayúscula, si fuese un long, pues sería long, con mayúscula. Y es un repositorio, y lo mismo lo hacemos con Carnet Repositorio. Aquí en Intel me permite elegir si es una clase, una interfaz, un enumerado, etc. Le doy Interface, y lo mismo extiende JPA Repositorio, tipo Carnet, coma, integer también. Estos dos fuera, ya los tengo, y vamos a crear una clase aquí para ejecutar comandos. Podemos implementar una capa de servicio, un controlador, pero bueno, aquí como vamos a crear y eliminar solo una vez, pues no tiene mucho sentido. Así que Java Class, directamente en el paquete le voy a llamar, por ejemplo, MyRunner, 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 aumentamos un poquito, le digo que es un component, y aquí implementa una interfaz, IMPLEMENTS, IMPLEMENTS, COMMAND, MyRunner. Esto quiere decir que yo cuando lo ejecute, va a simular como una consola de comandos. Aquí se enfada todo, porque tengo que implementar el método run, no importa, botón derecho, GENERATE, IMPLEMENT METODS. Selecciono aquí, y bueno, este método en realidad equivale a que yo le estuviese mandando comandos por consola al programa. Así que aquí lo que voy a hacer es crear un par de socios, un par de carnets, y asignárselos. Entonces, socio-repositorio, lo inyecto, auto-wired, y lo mismo con carnet-repositorio. y auto-wired. Vamos a ver, socio-pepe, new socio. Y lo que voy a hacer, voy a poner un constructor. Aquí el botón derecho. Tengo ahí el gato maullando. Como siempre puedo grabar, maulla. A lo mejor estoy haciendo algo mal, y la gata sabe más de Java que yo. Generate constructor con el, a ver, con el name. Y en carnet voy a hacer lo mismo. Aquí el botón derecho, generate constructor, y con el DNI. Aquí Pepe, new socio, y el nombre, Pepe. Y el socio Juan también. Un socio. Y luego pues un carnet. Sería carnet Pepe, new carnet, y le ponemos pues, 1111. Sería carnet, carnet Juan, new carnet, y de nombre, de nombre no, DNI, 2222. Y el carnet de Pepe, set socio, y Pepe. Y carnet de Juan, set socio, y Juan. Y ahora guardamos, los dos carnets. Carnet repository, save, cpp. Y lo mismo, para Juan. Carnet repository, save, carnet a Juan. Y bueno, como estáis viendo, solo utilizo el repositorio de carnet. ¿Y por qué? Pues eso es simplemente por el cascad. Yo en el momento, que guardo uno, al ser cascad type all, quiere decir que todos los tipos, tanto para guardar, actualizar o eliminar, lo hace de golpe. Y aquí como le indico, que este carnet, tiene este socio, a Pepe, pues automáticamente, guarda a Pepe, sin yo tener que llamar al, al socio repository. Vamos a parar aquí, ejecuto de nuevo. Vale, y vemos aquí que ha guardado, en socio, en garnet, en socio y en garnet. Voy a ir a la tabla, base de datos, y voy a tener, por ejemplo, socio. Tengo los dos socios, el Pepe y el Juan, y en garnet, ¿qué tengo? Pues tengo el id, aquí de Juan, y el id de socio. ¿Y qué pasaría, si quisiera borrar, a un socio? ¿Quiere borrar? Le digo que sí. ¡Pum! No me deja, porque esta entidad, no es la dueña de la relación. Yo tendría que borrar el carnet, y a partir de ahí, eliminar el socio. Así que vamos a hacer eso, ahora mismo. Esto lo comentamos todo, porque si no, intentaría crear esto otra vez. Comment with block comment, y a ver, ¿qué más hacemos aquí? Bueno, voy a tener el carnet de Pepe, porque quiero borrar a Pepe, ¿cómo lo hago? Pues fácil, sería un carnet, carnet de Pepe, y sería socio.repositori, find by id, obtengo primero a Pepe. Pepe tiene el id número 1, ah, no, fin 1. Correcto, Pepe es el id 1, y aquí le digo get, porque esto es un opcional. Entonces tengo que convertir el opcional en un objeto tipo carnet, y aquí, get carnet, y digo carnet repositori, delete, y recordamos, como tenemos en Cascade, yo al eliminar el carnet, me cargo directamente a Pepe también. Vamos a probar, detengo, y ejecuto el nuevo. bueno, bueno, aquí un apetado, ¿por qué? ¿Cómo que no tengo constructor, por defecto? bueno, vale, vamos aquí, ponemos un constructor vacío, y el carnet lo mismo, aquí está el, con el de name, un generate, el constructor, y uno vacío. Vale, volví a hacer esto, porque aquí se pone tonto el JP a veces. Voy aquí, vale, y aquí estamos viendo, que está, bueno, selecciono a los dos, borra de carnet, y borra de socio. Vuelvo para aquí, actualizo, y ya no tengo a Pepe, y vengo al carnet, y solo tengo, el carnet de Juan. Y bueno, este vídeo, lo dejo aquí directamente, y en el siguiente, pues vamos a hacer el, el otro ejemplo, que sería con una tabla intermedia, vamos a utilizar el ejemplo, de los ciudadanos, y la remesa de vacunas, y lo hacemos ya, en el siguiente vídeo. Como siempre, un saludo, y gracias por ver.